10 Autos Chinos que Nunca Debieron Salir a la Venta Una triste verdad que nadie se atreve a decir sobre los autos chinos es que muchos de ellos para lograr venderse a precios muy bajos tienen que sacrificar la calidad de sus autos sin importar poner en riesgo la vida de sus propios consumidores Así que en este video no solo te voy a revelar el nombre de 10 modelos chinos considerados entre los más inseguros del mundo sino que también te voy a enseñar a reconocerlo desde el país en el que tú te encuentres Así que sin más, empecemos Lo primero a tener en cuenta de esta lista con 10 modelos chinos producidos con los más bajos estándares es que 4 de ellos pertenecen al reconocido fabricante norteamericano Chevrolet Como primer y segundo modelo tenemos al famoso Chevrolet Zahil y al popular Chevrolet Aveo los cuales tras ser evaluados por Latin Ancap en sus diferentes pruebas de impacto lamentablemente fueron desaprobados con las más bajas puntuaciones para este tipo de pruebas con 0 y 2 estrellas en seguridad respectivamente Estos dos inseguros modelos que fueron producidos en China los vas a poder identificar en el mercado solo confirmando que su chasis empiecen con las letras LSG En ese mismo escenario y también desaprobando las pruebas de seguridad con 0 estrellas nos encontramos al novedoso Chevrolet Group y al popular N300 Ambos modelos también de origen chino y considerados entre los más inseguros del mundo los vas a poder reconocer en el mercado solo revisando que su chasis empiecen con las letras LZW De igual forma y en esa misma línea de inseguridad con pésimas calificaciones de 0 estrellas nos encontramos a dos reconocidos modelos de un destacado fabricante chino como lo son el Jack J3 y el Jack EJS1 Ambos modelos totalmente inseguros para poder identificarlos desde el país en el que tú te encuentres bastará solo con revisar que su chasis empiecen con los dígitos LJ1 Y ya en el quinto y sexto lugar de nuestra lista tenemos al famoso Lifan 320 y al muy demandado BitF0 Ambos modelos también de origen chino y totalmente inseguros de 0 estrellas los vas a poder reconocer por tu propia cuenta solo revisando que su chasis empiecen con los dígitos LF3 y LC0 respectivamente Y por último en el noveno y décimo lugar de nuestra lista nos encontramos a dos fabricantes chinos muy reconocidos en el mundo El primero de ellos corresponde a la marca Chery con su modelo Tiggo 3 desaprobado con 0 estrellas mientras que el siguiente modelo corresponde a la camioneta Wingel 5 de la marca Griswold Ambos modelos fabricados en China y desaprobados con las más bajas calificaciones de 0 estrellas en seguridad los vas a poder identificar desde cualquier parte del mundo solo confirmando que su chasis empiecen con las letras LVV y LGBW respectivamente Menciona en los comentarios que otra marca o que otro modelo de vehículo te gustaría que analicemos en el siguiente video Recuerda que si deseas confirmar donde ha sido fabricado tu auto, motocicleta, camioneta o cualquier otro tipo de vehículo puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil solo ingresando su serial de chasis Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre tenerte en este video, hasta la próxima Gracias por ver el video